Todo hice para estar siempre contigo Mi deseo era hacerte muy feliz Pero mi negra suerte traicionera Sin motivos me llevo lejos de ti Yo quisiera para siempre en esta vida Ser el dueño de tu cuerpo seductor Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tú sabes que estoy ebrio de amor Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tú sabes que estoy ebrio de amor Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me comportan aliviando mis angustias En su mundo infeliz pecador Reconozco no merezco tu cariño Y de ti no aguardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor 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 Gracias.